Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erick Becerril Martínez y junto con mi compañero Adrián Ricardo Galván Zúñiga les vamos a explicar sobre los problemas de sincronización y consenso en sistemas distribuidos. El avance de las tecnologías, especialmente en el ámbito de la computación, ha permitido una gran expansión de los sistemas de información, en cuestión de disponibilidad, conectividad, variedad de sistemas, de comunicaciones, entre muchas otras. Estos avances nos han permitido que surjan nuevas instalaciones de cómputo, donde se pueden desplegar aplicaciones paralelas para conseguir procesamiento distribuido de tareas. A estos sistemas con estas características se les conoce como sistemas distribuidos. Pero, ¿qué es un sistema distribuido? Tannenbaum en 1996 lo define como una colección de computadoras independientes que aparecen ante los usuarios del sistema como una única computadora. Estos sistemas nos ofrecen tanto ventajas como desventajas, las cuales veremos a continuación. En ventajas tenemos la confiabilidad, en donde la distribución de los recursos y los datos reduce la dependencia de un punto de falla. En la economía se mejora la relación rendimiento-precio. En la velocidad tenemos un mayor poder de cómputo que en una computadora centralizada. En el rendimiento, los nodos pueden escalarse de forma vertical y horizontal, haciendo que este aumente considerablemente. En datos y dispositivos compartidos, los usuarios tienen acceso tanto a una base de datos como a un dispositivo costoso en común. En desventajas, encontramos la complejidad de desarrollo. En ella, el diseño, su implementación y mantenimiento generalmente es más complejo que los sistemas centralizados. Otra desventaja es que suelen ser frecuentes los problemas de transmisión de datos cuando se tratan de grandes cantidades de información. La seguridad en este tipo de sistemas es un desafío, debido a que la comunicación entre los nodos puede ser más vulnerable a amenazas como los ataques de red. Y también, las fallas de componentes u operativas aún son muy frecuentes. De esta última desventaja es de la que hablaremos principalmente en esta presentación. Revisaremos diferentes casos de una de las situaciones que más pueden atraer problemas en los sistemas distribuidos. Esta situación es la sincronización. Esta se vuelve más compleja en este tipo de sistemas por las siguientes razones. La información se distribuye en varios dispositivos, los procesos toman decisiones con base en la información local, se debe evitar incluso un punto único de falla y no existe un reloj o fuente de tiempo global. Ahora hablaremos de los algoritmos de exclusión mutua. En los sistemas distribuidos se presentan situaciones donde existen recursos compartidos que por la integridad del sistema no deben ser utilizados por más de un proceso al mismo tiempo. Como lo hemos visto a lo largo del curso, los sistemas que comparten memoria pueden valerse de semáforos o monitores para garantizar el uso de la región crítica de manera exclusiva. Sin embargo, en los sistemas distribuidos los procesos ya no comparten la memoria de manera física, por lo que se requieren idear nuevos algoritmos que permitan la sincronización y garanticen la exclusión mutua. Un algoritmo de exclusión mutua debe cumplir con tres requisitos básicos. Evitar la inanición, que se garantice la seguridad de los datos y llevar un cierto orden de los procesos. A continuación, se presentarán tres ejemplos de algoritmos de exclusión para los sistemas distribuidos. Ahora veremos los algoritmos de sincronización en los sistemas distribuidos. Vamos a ver tres ejemplos y este es el primero. Este se llama algoritmo de servidor centralizado de Tannenbaum y Van Stien en 2008. Este algoritmo consiste en simular un solo procesador para realizar la exclusión, en donde se nombra un proceso como coordinador, que es el que se encarga de dar acceso a los procesos a la región crítica. Los procesos que quieren acceder al recurso compartido deben enviar una petición al coordinador, el cual brinda el acceso dependiendo si se encuentra un proceso o no en la región crítica. Acá abajo tenemos un diagrama que lo explica mejor. En el primer paso, en la esquina superior izquierda, tenemos a un proceso P5 definido como coordinador y una cola. Entonces, aquí el proceso 1 desea acceder a la región crítica. Por lo tanto, envía una solicitud, un mensaje de solicitud al coordinador. Ese coordinador revisa la región crítica y como no hay ningún proceso utilizándola, entonces devuelve un mensaje de OK. Entonces, le da acceso al proceso 1 a la región crítica. En el siguiente paso, el proceso 0 llega con el coordinador y manda una solicitud de acceso a la región crítica. Como el coordinador no ha recibido un mensaje de P1 indicando que ya liberó la región crítica, entonces asume que la región está ocupada y coloca al proceso P0 en la cola. Después, en el paso de abajo, el proceso P1 termina de utilizar la región crítica y envía al coordinador un mensaje de liberación. Al recibir al coordinador este mensaje, entonces ya sabe que la región crítica está libre, saca el proceso de la cola y en este caso recibe la solicitud que realizó P0 y le envía el mensaje de confirmación, dándole acceso a P0 a la región crítica. Este algoritmo tiene ventajas y desventajas. Las ventajas son que es un algoritmo muy sencillo de implementar y la otra principal ventaja es que es muy barato. Esto lo podemos entender como que, bueno, el término barato lo podemos entender así, ya que se necesitan muy pocos mensajes para comunicar y sincronizar los procesos entre sí. En realidad son tres nada más. Existe el mensaje de solicitud, existe el mensaje de OK, que regresa el coordinador, y existe el mensaje de liberación de la región crítica. Entonces, es muy barato, es muy sencillo de implementar. Y la principal desventaja es que es muy susceptible a sobrecargarse, a colapsar. ¿Esto por qué? Porque nosotros tenemos un único proceso coordinador. En este ejemplo son solamente cuatro procesos, además del coordinador, pero en una aplicación real podemos tener cientos o miles o incluso millones de procesos al mismo tiempo, que si todos envían solicitudes uno tras otro, uno tras otro al coordinador, esto puede tener una carga de trabajo muy pesada y el coordinador puede no ser capaz de manejar todas esas solicitudes y colapsar, por lo tanto colapsando todo el sistema, porque ya no habría quien sincronice a los procesos. El siguiente es el algoritmo distribuido de Ricard y Agrawala. Este está basado en un consenso distribuido y requiere de un orden para todos los eventos del sistema. Cuando un proceso quiere acceder, construye un mensaje formado por su nombre, el número de proceso y la hora de petición o el tiempo de petición. Después este mensaje se envía a todos los demás procesos, incluyéndose a sí mismo como una forma de verificar que la comunicación es confiable, que se está enviando el mensaje a todos lados. Cuando un proceso recibe una solicitud, pueden suceder tres cosas. Si ese proceso no está en la región crítica y no la necesita, no quiere entrar, regresa un OK al proceso que solicitó entrar. Si el proceso se encuentra en la región crítica, no responde y se coloca la solicitud en una cola. Si no está en la región crítica, pero desea entrar, se comparan los tiempos y el primero en hacer la solicitud es el que gana y el que accede a la región crítica. El proceso solicitante espera el permiso de los otros y entra a la región. Si no, se bloquea. Cuando el proceso sale de la región crítica, debe mandar un OK al siguiente proceso en su cola para que pueda entrar a la región. Aquí tenemos el diagrama que lo explica y como se puede ver, es un algoritmo igual relativamente sencillo de implementar, pero a diferencia del anterior, este es un poco más caro, porque cada proceso requiere enviar un mensaje a cada uno de los demás procesos y ese proceso tiene que regresar un mensaje al que hizo la solicitud originalmente. Entonces, es más fiable porque la coordinación se distribuye entre todos los procesos y no se concentra en uno únicamente, pero eso aumenta la cantidad de mensajes que se tienen que enviar y lo vuelve un poco más caro. El siguiente y el último ejemplo que vemos es el algoritmo de anillo de token de LAN en 1997. Se forma con cuatro premisas. Los procesos pueden estar desordenados. Todos los equipos conectados o todos los procesos, todos los nodos forman un anillo lógico. Cada proceso es un nodo del anillo y se le asigna una posición dentro de esa estructura y cada nodo del anillo debe saber cuál es la dirección de su vecino, es decir, cuál es el que le antecede y cuál es el que le sucede. Aquí está el algoritmo, perdón, el diagrama. Tenemos ocho procesos del 0 al 7 y están desordenados y nosotros los podemos organizar en esta estructura de anillo. ¿Por qué se llama de token? Bueno, el token lo podemos entender como una fichita que puede poseer un proceso al mismo tiempo y es el que le da acceso a la región crítica. Entonces, cuando un token, cuando un proceso tiene el token es cuando está habilitado para acceder a la región crítica. ¿Esto qué significa? Que esto garantiza que un proceso a la vez puede acceder a la región crítica. Y de forma que están en anillo y como se puede ver con las flechitas van uno tras de otro, la principal ventaja, digo, hay casos específicos y cada caso es particular, pero la principal ventaja por la mera estructura de cómo están organizados los nodos es que es menos probable que se caiga en inanición porque en los procesos anteriores, en este puede ser que un proceso haga muchas solicitudes una tras otra, una tras otra y de alguna manera acapare el recurso en la región crítica. Igual en la anterior, puede ser que un proceso envíe una solicitud, luego otro proceso envíe una y después el mismo que pasó al principio, le envíe, le envíe, le envíe y acapare el proceso. En esta estructura de anillo, lo que se busca conseguir es que ese token se va rolando entre todos los procesos de manera que ninguno lo puede acaparar directamente. La única manera en la que lo podría tener durante mucho tiempo es que ninguno de los demás procesos en esa estructura de anillo lo necesiten porque la manera en la que funciona es yo proceso, necesito entrar a la región crítica, me espero que me llegue el token, lo retengo mientras estoy en esa región crítica y una vez que salgo, lo paso a mi vecino, al siguiente nodo. Entonces, el siguiente nodo puede decir, ok, recibo el token, pero no necesito entrar a la región crítica, entonces inmediatamente lo paso al siguiente. Entonces, la ventana es que no se necesitan mensajes explícitos entre los nodos y se tiene esa forma de anillo lógico que hace que se vaya rolando el token y de alguna manera todos tienen garantizado que en algún momento lo van a tener. Bueno, con esto hemos visto distintas formas de entender e implementar la sincronización de procesos en los sistemas distribuidos y hemos visto que algunas de estas implementaciones logran el objetivo con cierto éxito. Sin embargo, no es suficiente para garantizar que el sistema puede operar correctamente. Esto porque existe otro problema que los expertos e investigadores en el área consideran como la mayor problemática del computo distribuido y es el consenso. El consenso lo podemos entender como que aún en presencia de procesadores erróneos o de nodos que están fallando, los procesadores correctos deben seguir, deben ponerse de acuerdo con respecto al valor de un dato común. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un sistema distribuido en muchos nodos, si uno de esos nodos falla, los demás deben tener la capacidad de continuar con las operaciones a pesar de que ese nodo esté fallando. Entonces, este concepto nos lleva a un particular problema considerado un clásico del computo distribuido y que es la principal motivación por la cual mi compañero y yo decidimos elegir este tema de presentación porque se nos hizo muy interesante y es el problema de los generales bizantinos. Este problema es originalmente planteado por Lamport y Shostak en 1982 y describe lo siguiente. Un grupo de generales sitía una ciudad y deben ponerse de acuerdo a través de un plan de ataque. Si deciden atacar o retirarse, tienen esas dos opciones. Los generales se pueden comunicar con los demás generales. Hay un general especial, por así decirlo, que es el comandante, mientras los otros deben decidir si atacar o retirarse. El comandante da las órdenes y los demás se comunican entre sí. El no llegar a un consenso resultaría en una operación no coordinada, por lo tanto fallida y catastrófica para los bizantinos. El problema reside en el hecho de que uno de los generales puede ser un traidor, que se puede interpretar de dos maneras. Los mensajes pueden no llegar, que las comunicaciones no sean confiables, o un general traidor puede mentir. Es decir, en el sistema distribuido, que un nodo puede fallar de manera impredecible y puede enviar información errónea. Entonces se plantea la pregunta, ¿Pueden los generales leales llegar a un consenso sobre si deciden atacar o retirarse? Y para responder a esta pregunta se plantean dos casos y cada uno tiene dos subcasos. El primer caso es donde tenemos tres generales. Hay un comandante y dos tenientes. En el subcaso donde el comandante es el traidor, comunicará mensajes opuestos a cada uno de los tenientes. Después los tenientes se van a comunicar entre sí y como tienen mensajes distintos, logran determinar que el traidor es el comandante porque los puso en contra, por así decirlo. Pero a pesar de que saben que el comandante es traidor, no llegan a un consenso porque cada uno tiene una orden diferente. En el subcaso, por otro lado, donde uno de los tenientes es el traidor, el comandante envía el mismo mensaje a ambos y al momento de que se comunican, uno de los tenientes cambia su mensaje y lo comparte de manera opuesta con su similar. Es decir, un teniente recibe atacar, el otro defender, y los dos reciben el mismo, uno lo cambia y entonces tampoco se llega a un consenso. Aquí tenemos dos diagramas para entenderlo mejor. Este es el primer subcaso. El comandante envía mensajes opuestos. Al primer teniente manda atacar, al segundo manda retirada y cuando ellos dos se comunican, no llegan a un consenso porque tienen órdenes diferentes. Entonces el sistema falla. Y en el segundo subcaso, el comandante manda atacar a ambos y en el momento en el que ellos dos se comunican entre sí, el traidor cambia el mensaje y el leal sí comunica el mensaje que es. Y como son dos mensajes puestos, tampoco se llega a un consenso y el sistema falla. Después se tiene un segundo caso. Hay cuatro generales, un comandante y tres tenientes. En el subcaso donde el comandante es el traidor, comunicará mensajes diferentes a los tenientes. Pero debido a que son tres tenientes y solo hay dos diferentes mensajes posibles, o sea, atacar y retirarse, los tenientes intercambian información entre ellos y se forma un consenso en base al mensaje que haya recibido la mayoría. En el otro subcaso donde uno de los tenientes es el traidor, es prácticamente el mismo caso. El comandante envía el mismo mensaje a todos los tenientes y aunque uno de los tenientes sea traidor y cambie su mensaje, los otros dos siempre van a tener el mismo y son mayoría, por lo tanto se llega a ese consenso. Aquí están los diagramas que lo explican. El primero, el comandante es el traidor. A los primeros dos tenientes envía el mensaje de atacar y al último envía el mensaje de retirar. Cuando ellos se comunican entre sí, independientemente de cómo estén organizados, siempre va a haber una mayoría. En este ejemplo en particular, la mayoría es atacar, pero la mayoría también podría ser retirada. Si mandas mensajes diferentes, siempre, en este caso, siempre va a haber una mayoría. En este caso, en cualquiera de los subcasos, se llegaría el consenso de atacar. En el segundo ejemplo, aquí tenemos al teniente de traidor. Entonces, el comandante envía el mismo mensaje a todos y el traidor cambia su mensaje. Independientemente de que lo cambie o no, siempre va a existir una mayoría y por lo tanto se llega a un consenso que es el que tenemos acá abajo. Y de aquí se derivan las posibles soluciones. En 1982, Lamport y demás colaboradores demostraron que en un sistema con K procesos defectuosos, el consenso se puede lograr si y solo si están presentes 2K más 1 procesos correctos para un total de 3K más 1 procesos. Por ejemplo, si se tiene un proceso traidor, se necesita tener por lo menos 3 procesos leales para poder lograr el consenso. ¿Cómo se vio en el segundo caso? Tenemos un proceso traidor y 3 leales. Un proceso traidor y 3 leales. En este caso, siempre se va a llegar a un consenso. ¿Por qué? Porque cumple con esta pequeña formulita de que tenemos K procesos defectuosos, en este caso es 1, y tenemos 2K más 1 procesos correctos. 2 por 1 es 1, más 1 es 3. Entonces tenemos 1 y tenemos 3. Si se tiene un proceso traidor, no es suficiente tener 2 procesos leales, pues no se cumple con la regla descrita, como lo vimos en el primer caso. Aquí tenemos un traidor, 2 leales, no se puede llegar a un consenso. Un traidor, 2 leales, tampoco se puede llegar al consenso. Y pues esto se verifica con la formulita. Si nosotros tenemos un proceso defectuoso, necesitaríamos 3, pero aquí solo tenemos 2. Entonces no estamos cumpliendo con el 2K más 1, solamente tenemos 2K. Entonces no se cumple esa formulita, no se puede llegar a un consenso. Con 2 procesos traidores, necesitaríamos 5 procesos leales. Con 3 traidores, necesitaríamos 7 leales, y así sucesivamente. Y a lo largo del tiempo, se han formulado otras aproximaciones que pretenden resolver este problema, y escalarlo a otros casos. Por lo menos, reducir al mínimo posible la posibilidad, para dar redundancia, de que el sistema se vea afectado por una falta de consenso. Una de ellas es establecer, por así decirlo, un valor por defecto. Trasladándolo al ejemplo de los generales bizantinos, es como si, antes de ir a la batalla, se declarara, si no se llega a un consenso, siempre se va a tomar la decisión de retirarse. Atacar únicamente, se va a tomar, si todos están de acuerdo, en cualquier otro caso, retirarse. Entonces, de esa manera, predispones, a un valor por defecto, que lo podríamos entender, en la programación convencional, como el manejo de excepciones. Si se presenta un error, ya tenemos definida una acción, para atender ese error, y que no se detenga el proceso en seco, y falle, y nuestro sistema colapse. Y otra aproximación, puede ser aumentar la cantidad de mensajes, entre los generales, de manera que se puede llegar a hacer, una mejor confirmación, de la información recibida. Esto tomando como que, si tenemos un sistema de muchos nodos, y uno de ellos falla, nosotros podemos hacer, que los demás nodos, se comuniquen más, y mejor entre ellos, para incluso poder llegar a definir, cuál de los nodos, es el que está fallando. Y que los demás puedan, comunicarse entre ellos, para mantener activo el sistema. Entonces, estas son algunas de las, aproximaciones y soluciones del problema. Y ahora, a continuación, vamos a ver, una implementación, en programación, un ejemplo, de cómo podemos, generar el algoritmo, de proceso, de los, el problema de los generales bizantinos. Entonces, a continuación, lo presentará mi compañero, y esa será la parte final, de la exposición. Definimos una clase, llamada general, para representar, a los líderes del ejército. Cada general tiene un nombre, y una bandera, que indica, si es traidor o no. Posteriormente, creamos los métodos, enviar mensaje, y recibir mensaje, de la clase general. El primero, simula el envío del mensaje, entre generales, en el cual, hay una probabilidad, del 30% de que un mensaje, se pierda. El método, recibir mensaje, simula la recepción, de mensajes, por parte de un general. Si el remitente, es traidor, hay una probabilidad, del 50% de que el mensaje, sea alterado. Posteriormente, definimos la función, consenso bizantino, la cual, simula el proceso, de consenso, entre los generales. Estos proponen una decisión, ya sea atacar o retirarse, y simula el envío y recepción de mensajes. Después, verifica si hay un consenso basado, en el umbral proporcionado. Por último, se crean los tres generales, de los cuales, uno es el traidor. Luego, se llama la función, consenso bizantino, con un umbral de dos tercios. ¿Qué significa esto? Que al menos dos de los generales, deben de estar de acuerdo, para alcanzar el consenso. Finalmente, se imprime el resultado del intento del consenso, y si se alcanza este, se imprime la decisión final. De lo contrario, se indica que no se pudo alcanzar el consenso. Ahora, se presentan varias ejecuciones del programa, donde podemos comprobar su funcionamiento. Los resultados pueden variar en ejecuciones diferentes del programa. En algunos casos, es posible que se alcance el consenso, mientras que en otros no, reflejando la naturaleza desafiante del problema de los generales bizantinos, en sistemas distribuidos.